Mansión gloriosa, tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca más entrarán. Todas las tristezas también harán el consuelo y el dulce canto del dolor y afán. En las mansiones hay allá en la gloria, entre la mía el gozo eternal. Suenan las notas de la grande victoria, yo voy con gozo a mi dulce hogar. ¡Adiós! 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 ¡Santo es Jesús! ¡Adiós! 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 Amigo, escucha cuando anheloso verte Libre de penas y de tentación A Jesucristo debes pronto entregarte Y tendrás en el cielo una bella mansión Bellas mansiones hay allá en la gloria Entre la mía que no suelten más Suenan las notas de la grande victoria Yo voy con gozo a mi dulce hogar Bellas mansiones hay allá en la gloria Bellas mansiones hay allá en la gloria Yo voy con gozo a mi dulce hogar Bellas mansiones hay allá en la gloria Bellas mansiones hay allá en la gloria Yo voy con gozo a mi dulce hogar Bellas mansiones hay allá en la gloria 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 Demo la gloria a Dios